Dios de Abraham Dios de Abraham Grande es tu fidelidad hacia mí Del amanecer al anochecer yo te alabaré Grande es tu fidelidad hacia mí El mundo pasará pero tu palabra permanecerá Y tu historia testificará que eres la verdad A pesar de la fuerte tempestad firme estaré Y aprenderá este corazón a confiar en ti Grande es tu fidelidad hacia mí Del amanecer al anochecer yo te alabaré Grande es tu fidelidad hacia mí Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú no amare Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Confiado estoy en Él Acabaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Confiaré en Él Confiaré en Él Acabaré en Él Si esperanza firme Mi esperanza firme Nunca me fallará 你 nunca Nunca me fallará Nunca indicates Mi esperanza firme Yo confiaré en Él Nunca me fallará Nunca 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 me fallará Grande es tu fidelidad hacia mí Grande es tu fidelidad hacia mí Que el amanecerá la noche, Señor, que alabar Que el amanecerá la noche, Señor, que alabar Que el amanecerá la noche, Señor, que alabar Que el amanecerá el cielo, que alabar Que el amanecerá la noche, cada día, Señor Grande es tu fidelidad hacia mí Cada duda tiene que irse Oh, yo no dudaré, yo no dudaré, no Tú eres bueno, Dios Tú eres bueno, Dios Tú eres bueno, Dios En mi debilidad Oh, tú eres bueno, Dios En la enfermedad y en la tempestad Tú eres bueno, Dios Siempre has sido bueno Siempre has sido bueno Siempre has sido Tú eres bueno, Dios Mira y ve cuán bueno es el Señor Tú eres bueno, Dios Ven, prueba y ve cuán bueno es nuestro Dios Ven, prueba y ve cuán bueno es nuestro Dios Ven, prueba y ve cuán bueno es nuestro Dios Vuestro 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 Dios Abogador, salvedor